Música Aquí nosotros estamos en el puesto de registro que está ubicado en la aldea del jefe como parte del plan navideño que nosotros tenemos en la brigada el señor presidente de la república dentro de sus objetivos está bajando los índices decidenciales el decreto de Guatemala a nivel nacional está desarrollando el plan de seguridad de navidad segura este plan nos permite a nosotros darle la seguridad respectiva a la población cubriendo las principales rutas de acceso a los poblados en este caso lo que es el casco urbano de Titiapa pero también estamos cubriendo las rutas principales como son la CA1, la CA8 y la CA2 que van desde la frontera de El Salvador hacia la capital estamos dando también seguridad de bus seguro que nos permite darle como se llama seguridad a la población para que ellos puedan ir a hacer sus transacciones a diferentes lugares y que lleguen seguros y que nos vayan a hacer asaltados estamos también cumpliendo con lo que es seguridad de mercados seguridad de centros comerciales y la seguridad donde se dan las mayores transacciones comerciales para esta época para darle la seguridad que la población necesita ¿este trabajo continuará durante todas las fiestas o solo previo a ello? no, el trabajo nosotros comenzamos a partir del día 12 de diciembre y terminamos el día 2 de enero para darle la seguridad a la población que se mueve hacia el departamento de Titiapa, Calapa y los de Santa Rosa que es la condición de la brigada